Desde que comenzamos el año estamos viendo nuestro selectivo construir mínimos y máximos crecientes, que en realidad es la única manera que existe de seguir escalando posiciones. Se podría decir que desde enero nos estamos desplazando horizontalmente entre los 9.500 puntos como cifra redonda por arriba y los 9.650-9.700 puntos por abajo. Como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, lo que estamos haciendo es desplazarnos horizontalmente consumiendo tiempo, mucho tiempo, y esto en absoluto es malo. Es cierto que este tipo de movimientos en muchas ocasiones puede resultar desesperante y aburrido, pero si miramos el gráfico en perspectiva lo cierto es que no lo estamos haciendo nada mal. Me quedo con el hecho de que al final, al menos por el momento, seguimos apuntando más al alza que a la baja.